El reloj de cuerda Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el fin Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue en la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos de luz Que derroche de amor cuantan locura Besos de luz Que derroche de amor cuantan locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de luz Que derroche de amor cuantan locura Besos de luz Que derroche de amor cuantan locura Derroche de amor no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos todos irracionales Que se iban a morir mañana Si supiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos de luz Que derroche de amor cuantan locura Besos de luz Besos de luz Que derroche de amor cuantan locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de luz Besos de luz Que derroche de luz Que derroche de amor cuantan locura Besos de luz Que derroche de luz Que ¡Suscríbete al canal!